El gran mariscal Antonio José Súñez General de la Lealtad Merecedor del más alto honor entre los héroes de la patria Empuñó la espada de la victoria contra el último virrey español en América Bolívar no escatimó elogios ante la hazaña culminante del general Sucre Toda mi vida gozaré con la satisfacción de haber garantizado la libertad de estas provincias Antonio José de Sucre Vive TV ¡Gracias! 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 ¡Gracias!